Imágenes de ti Los guantes que provocan la oscuridad Es rojo tu carmín El humo que me envuelve me disipa más ¡Oh, bam! La noche cae sobre ti ¡Oh, bam! Y empiezas a existir de nuevo ¡Oh, bam! Y todos van tras de ti ¡Oh, bam! Y vuelves a escapar de ellos ¡Oh, bam! Tu amor, ¿dónde estará? ¡Oh, bam! Está escondido demasiado Le conocía Busca sin parar ¡Oh, oh, oh! Algún recuerdo donde poderse agarrar ¡Oh, bam! La noche cae sobre ti ¡Oh, bam! Y empiezas a existir de nuevo ¡Oh, bam! Y todos van tras de ti ¡Oh, bam! Y vuelves a escapar de ellos 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 ¡Oh, bam! Y la noche cae sobre ti ¡Oh, bam! Y empiezas a existir de nuevo ¡Oh, bam! Y todos van tras de ti ¡Oh, bam! Y vuelves a escapar de ellos ¡Oh, bam! Y la noche cae sobre ti ¡Oh, bam! Y empiezas a existir de nuevo ¡Oh, bam! Y todos van tras de ti ¡Oh, bam! Y vuelves a escapar de ellos La noche cae sobre ti ¡Oh, bam! Y empiezas a existir de nuevo ¡Oh, bam! Y todos van tras de ti ¡Oh, bam! Y vuelves a escapar de ellos ¡Oh, bam!